Desde Experto Animal no consideramos que existan perros peligrosos por naturaleza. Un perro puede manifestar conductas agresivas y llegar a representar un riesgo para los demás individuos de su entorno cuando es víctima de un manejo irresponsable por parte de los humanos. Por tanto, en este vídeo compartimos una lista con las razas caninas que están consideradas potencialmente peligrosas en la mayoría de los países. 1. Pitbull Terrier a americano A pesar de la infinidad de falsos mitos sobre el pitbull que existen, lo cierto es que se trata de un can amigable, activo, divertido y equilibrado al que le encanta sentirse acogido y amado en el núcleo familiar. Cuando son educados y socializados desde cachorros, pueden llevarse muy bien con niños y convivir perfectamente con otros animales. Descubre la diferencia entre un pitbull macho y hembra en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 2. Rottweiler Es considerado como uno de los perros más fuertes del mundo. No obstante, su impactante presencia esconde un carácter calmado, seguro, muy valiente y leal a sus tutores. Suelen formar un vínculo muy especial con sus familiares a quienes defenderá con su notable coraje. Sus características morfológicas y el manejo irresponsable por parte de muchos propietarios han hecho que esté considerado como un perro peligroso. Sin embargo, es uno de los 10 perros más inteligentes y obedientes del mundo. 3. American Stadfordshire Terrier También conocido como Hamstaff, está estrechamente relacionado con el pitbull. Algunas de estas razas fueron creadas para participar en peleas de perros, lo que ha contribuido para su actual mala fama. No obstante, cuando son socializados desde cachorros y educados correctamente mediante el refuerzo positivo, estos canes demuestran un comportamiento equilibrado y aprenden a respetar las normas de su hogar. 4. Fila Brasileño Estos perros son poseedores de una personalidad fuerte y su temperamento es un poco complejo, pero ello no significa que sean agresivos. En su núcleo familiar es un perro afectuoso y devoto con sus seres queridos, demostrando además una gran paciencia en el tacto con los niños. Pero en la presencia de extraños, estos peludos se muestran desconfiados por su fuerte instinto territorial y protector de su familia. Por ello, es una raza canina recomendable solo para tutores experimentados. 5. Dogo Argentino A pesar de su pasado como perro de pelea y de caza mayor, se ha adaptado muy bien a la rutina como un perro de compañía por su temperamento afectuoso y leal. Estos peludos crean un vínculo muy especial con sus tutores y familiares, a quienes protegerán y adorarán con su característica bondad y valentía. Cuando tienen la oportunidad de socializar desde cachorros, consiguen ser muy pacientes con los niños y otros animales. 6. Mastin Tibetano Se trata de un perro independiente. Ello no significa que no disfrute de la compañía de sus tutores o familiares. Todo lo contrario, es un can tranquilo cuyo espíritu protector lo lleva a experimentar una relación de extrema lealtad con los suyos, pero que jamás actuará como un perro faldero. Además, la socialización temprana será la clave en su educación, ya que tiende a ser un perro ladrador y algo territorial por su pasado como guardián. 7. Presa Canario En este caso estamos ante un perro muy grande, tranquilo, que en el pasado fue seleccionado y desarrollado como un perro de pelea. Hablamos también de un can tímido con los extraños, pero fiel con sus tutores. Suele ser independiente en el día a día, algo que debemos respetar sin descuidar, por supuesto, su socialización y educación. 8. Mastín Inglés Por sus orígenes y su histórico entrenamiento como guardián, el Bull Mastiff es un perro muy protector, afectuoso y fiel a sus familiares, pero tiende a comportarse de forma cauta. Por esta razón, el Mastiff Inglés debe ser correctamente socializado desde sus primeros meses de vida, y su tenencia es recomendada solo para los tutores más experimentados. 9. Tosa Inu También llamado Tosa japonés, es un perro de tamaño grande y notable robustez, con una musculatura bien desarrollada y mandíbula poderosa. No obstante, su carácter es equilibrado, audaz y afectuoso con sus familiares, soliendo relacionarse muy bien con los niños, siempre y cuando reciben una buena educación. Pero en la presencia de extraños, el instinto protector hace que se comporte de forma desconfiada, por lo que una buena socialización es indispensable. 10. Pastor del Cáucaso Inicialmente estos peludos fueron entrenados como perros pastores para proteger y ordenar los rebaños, así como vigilar y defender la propiedad de sus propietarios. El Pastor del Cáucaso no es una raza recomendable para tutores sin experiencia, ya que su educación requiere tiempo, paciencia y ciertos conocimientos sobre educación y adiestramiento canino. Si quieres seguir conociendo otras razas de perros, no te pierdas la playlist que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿convives con algún perro de esta raza? ¡Hasta la próxima, expertos!